no pierdas tu visión no pierdas ese enfoque ven antes el siervo predicaba algo precioso hermanitos muchos de nosotros decimos señor háblame que cosa quieres que haga señor háblame que necesito hacer Dios te ha estado hablando este día hermano necesitas hablar necesitas predicar necesitas enseñar necesitas hermanito evangelizar a tu familia joven necesitas evangelizar a tus padres señorita necesitas evangelizar a tus compañeros siervo varón necesitas evangelizar a tus hijos necesitas evangelizar ganar almas para Cristo a tu generación usted estaba diciendo señor que necesito hacer Dios te habla y te dice predica predica mi palabra te has olvidado de enseñar te has olvidado de predicar te has olvidado de hablar antes como hablaba la palabra como de antes el pastor decía hemos perdido ese primer amor requisito importante hermanos para encontrar la voluntad del señor para encontrar el perdón de Dios para poder hermanitos míos hallar las obras de Dios vuelve a tu primer amor de otra manera no lo vas a conseguir vuelve a tu primer amor gloríficale al señor gloríficale al señor gloríficale al señor tus hijos se reniegan porque oras sigue clamando al señor tu esposo se molesta porque oras sigue clamando al señor el que persevera el que persevera ese esa mujer esa mujer va a hallar la voluntad y la misericordia del señor cuantos pueden darle glorias al señor ya viene ya viene la recompensa de Dios para tu vida muchos dicen pastor estoy orando mal seguramente por eso Dios no me responde puede ser pero no dejes de orar tal vez no estás orando mal tal vez no es el tiempo de Dios te das cuenta no es que tu oración esté mal no es que tu oración esté desordenado no es eso sino que todavía no llega el tiempo maravilloso de Dios ya me voy a que hermano con animo hermanos pastor manachique allintacho mascani manachique allintacho señor oracuni nispa ya me cae en la cachicani nispaninco maname hermanos espera 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 paciencia a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre gloríficale al señor gloríficale al señor hay un joven hay un joven que me decía pastor yo quiero predicar yo quiero predicar yo quiero llevar su palabra yo quiero no sé cómo pero quiero predicar que me falta que me falta sabes cuando nosotros vamos a sobresalir en el evangelio mientras tú te conectes realmente con el señor cuando tú te conectas con Dios cuando tú te conectas con Dios joven señorita te desconectas del mundo te desconectas de los vicios te desconectas de todo que te aleje del señor ¿cuántos pueden glorificar al señor? dale un abrazo al que está a tu lado y dile escucha la palabra del señor dile así un milagro un milagro sierva un milagro varón joven un milagro usted ha escuchado testimonios de otros amén pero hoy Dios tiene que hacer en tu vida amén hermano tú has escuchado testimonios sorprendentes que Dios ha hecho en muchos varones y mujeres y por qué no puede hacer contigo y por qué no puede hacer en nosotros dale palmas al señor dale palmas al señor un milagro un milagro el señor jesús caminaba por las aldeas por los pueblos por las ciudades hermanos aunque los fariseos se levantaban en su contra el señor jesucristo seguía haciendo milagros aunque el diablo se levante contra ti Dios va a seguir obrando contigo aunque el enemigo se levante contra ti Dios va a seguir obrando contigo porque recuerda esta promesa y Dios te dice que yo te conocí antes antes de que antes que te formase en el vientre de tu madre ahí ya te conocí antes que nacieses yo te santifique eres un regalo maravilloso de Dios a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre dale palmas al señor joven papá dice que tú no vales no le hagas caso papá mamá dice que tú no sirves eres un estorbo no le hagas caso hoy Dios te dice que tú eres un instrumento especial guardado para el tiempo perfecto de Dios mujer tu esposo te dice no vales tu esposo te dice no sirves tienes al mejor esposo de esposos tu creador el rey de reyes y señor de señores cuantos pueden decir amén cuantos pueden decir gloria a Dios milagro cuantos queremos milagro hermanitos milagro hay milagros que el señor hace hermanos míos en un abrir y cerrar de ojos es por eso no descuidarse de Dios es por eso que tenemos que seguir milagro milagro de Dios sabes por qué hablamos de milagros porque tenemos a un Dios de imposibles porque tenemos a un Dios que sobrepasa fronteras porque tenemos a un Dios que sobrepasa el entendimiento del hombre porque tenemos a un rey de reyes hermanos que sobrepasa el conocimiento humano todo tiene límite pero Dios no a su nombre a su nombre a su nombre dale palmas al señor jesucristo jesucristo dale palmas al señor para que nosotros encontremos un milagro maravilloso de Dios primero tenemos que tener fe cree créelo sierva créelo que hoy Dios va a hacer algo contigo créelo 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 que el señor tiene algo preparado hoy para tu vida créelo conéctate con el señor nada más no pierdas tu tiempo hermano conéctate con el señor jesucristo dale un abrazo al que está a tu lado y dile Dios está aquí hermano dile Dios está aquí hermano dile Dios está aquí Mateo 9 27 la palabra de nuestro señor dice de esta manera hermanos míos el libro de Mateo capítulo 9 verso 27 dice de esta manera gloria a Dios pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa de quien está hablando hermanitos de dos fuerte de dos ciegos esos dos ciegos hermanos dice la palabra del señor pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos que diciendo le seguían esos ciegos señor ten misericordia chayna hermanos míos ciego como se dice en quechua ciego hermanos pero dios te dice estoy aquí cuantos necesitamos de dios cuantos necesitamos del señor hermano estos ciegos seguían detrás de jesús diciendo que cosa ten misericordia de mí ten misericordia de mí aunque tus hermanos están a la espalda señorita no te rindas aunque tus hermanos te dan a la espalda aunque la gente te dan a la espalda aunque tus padres te dan a la espalda aunque tus hijos te dan a la espalda no te rindas mi alma mi alma te alaba señor mi alma te adora padre producciones lluvias de unción y poder audio y video audio y video audio y video de unción y